Yo llego a este nuevo ritmo Para que todos lo bailen, para que todos lo gocen Miren que bueno llegó La tradición ahora lo toca y la gente así se aloca Porque el ritmo es muy cachondo con energía y sabor Si en el baile no has bailado y pareja no has hallado Con el ritmo que te traigo seguro vas a encontrar Y si quieres tú bailarlo, de otras cosas no hagas caso Pues la canción que te traigo se llama Ya llegó el pum Que ya llegó el pum pum, que ya llegó el pum 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 Que ya llegó el pum pum, y ahora todos a bailar Que ya llegó el pum pum, que ya llegó el pum 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 Que ya llegó el pum pum, muévete pa' allá y pa' acá Que ya llegó el pum pum, que ya llegó el pum 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 Que ya llegó el pum pum, no te vayas a quedar Que ya llegó el pum pum, que ya llegó el pum 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 Que ya llegó el pum pum, baila pa'lante y pa' atrás Radiación Música Ya llegó este nuevo ritmo Para que todos lo bailen Para que todos lo gocen Miren que bueno llegó Radiación ahora lo toca Y la gente así se aloca Porque el ritmo es muy cachondo Con energía y sabor Sin el baile no has bailado Y pareja no has hallado Con el ritmo que te traigo Seguro vas a encontrar Y si quieres tú bailarlo De otras cosas no hagas caso Pues la canción que te traigo Se llama ya llegó el pum Que ya llegó el pum pum Que ya llegó el pum 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 Que ya llegó el pum pum Y ahora todos a bailar Que ya llegó el pum pum Que ya llegó el pum 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 Que ya llegó el pum pum Muevete pa' allí y pa' acá Que ya llegó el pum pum, que ya llegó el pum 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 Que ya llegó el pum pum, no te vayas a quedar Que ya llegó el pum pum, que ya llegó el pum 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 Que ya llegó el pum pum, baile pa'lante y pa' atrás ¡Gracias!